Buenos días una vez más, agradecemos a todas las personas que ya se están conectando junto a nosotros desde todas partes del mundo a través de nuestras diferentes plataformas digitales y recuerden la importancia que tiene salir del sedentarismo y activar nuestro cuerpo a través de la actividad física. Hoy traemos los mejores consejos, como de costumbre, otro programón de lujo para ustedes. Pero vamos a comenzar escuchando buena música y al regreso vamos a estar conversando de todos esos temas que vamos a estar abordando en esta mañana. Venimos con tema musical y regresamos. Cuando son las 8.7 minutos de la mañana, ¡qué sabroso tema! Para iniciar este día jueves con la máxima energía y buena vibra que nosotros le brindamos a ustedes, queridos oyentes, mejorando siempre su salud, porque aquí se trata de eso, de mejorar la salud, la calidad de vida de las demás personas, de ustedes, en base a nuestra experiencia, en base también a los consejos de nuestros especialistas. Vamos a presentarles, querida Rubexi, lo que vamos a estar conversando en esta mañana del día jueves. Vamos a estar hablando del ejercicio, el ejercicio, disculpen, que hace bien para las personas mayores de 50 años de edad. También algunos mitos de entrenamiento de pesas para mujeres y comer papas fritas es una mala idea. Y ya le vamos a estar contando el por qué. También en nuestra sección Encuentro con, nos va a estar acompañando la licenciada especialista en nutrición, la doctora Karina Mangia. Y vamos a cerrar con, ¿qué es el estrés oxidativo? Y sabiendo todo esto, ¿qué les parece si me acompañan a iniciar este programa con nuestra primera sección del día, que nos tiene preparada nuestra querida Rubexi. Dale, Rubexi. Las tres trending. Así es, vamos a arrancar hablando de para los más 50, pues este ejercicio es ideal para cuando uno siente que el cuerpo empieza a envejecer. Pues un estudio financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos, reveló que las personas que bailaban varias veces a la semana, tenían un riesgo del 76% menor de demencia. Así es, y así como lo escuchan. Pues en Estudio A en Los Ángeles, Diane Kravif, de 75 años de edad, se encuentra frente a la barra con una postura muy erguida, pues unas zapatillas rosas cubren sus pies y su pelo plateado está recogido hacia atrás con una diadema. Siempre soy la mayor, cuenta la señora Kravif, sobre los estudiantes que acuden a las clases semanales sin cita previa, pues ella relata que aprender la técnica fue difícil al principio, pero ahora hay momentos en los que siente como si realmente estuvieran bailando. Se siente asombroso, es algo que nunca esperé, pues en los últimos años el baile y el ballet ha ganado fuerza entre los adultos mayores, aunque no hay datos públicos sobre el número de estudiantes de ballet de este último año. Pero en el año 2017 hubo suficiente interés para que la Royal Academy of Dance, una de las mayores autoridades de formación de profesores de ballet clásico del mundo, creara su programa Silver Swans para enseñar a personas mayores de 55 años. Pues desde entonces la academia ha certificado a más de mil de estos profesores de ballet que operan en 51 países. Pues el aumento del interés en formarse, en aprender con este tema del baile, ha sido impresionante, ¿verdad? Pues en un momento en el que se comprenden mejor los beneficios potenciales, especialmente para un cuerpo y una mente que envejece, pues numerosos estudios demuestran que alrededor de los 40 años el equilibrio es una habilidad vital asociada con la longevidad y la calidad de vida. Pues en un estudio el 20% de las personas mayores de 50 años no podían mantener el equilibrio sobre una pierna durante 10 segundos. Y esto se correlacionaba con un riesgo dos veces mayor de muerte en una década. Interesante a veces estas cifras que a veces uno nos deja pasar a un lado y sin conocer y que debemos también prestarle atención. Pues la clase de ballet a menudo se centran en el equilibrio con una sola pierna o en mantener el equilibrio mientras se transfiere el peso de una posición a otra. No conozco muchas disciplinas que pueden entrenar las extremidades inferiores como lo hace el ballet. Lo dice la doctora Madeleine Hackney, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory. Pues numerosos estudios demuestran que alrededor de los 40 años el equilibrio es fundamental para lograr una longevidad y calidad de vida mientras que el yoga y el pilates ofrecen entrenamiento de flexibilidad y fortalecimiento del core similar. Pues el ballet ofrece una variedad más amplia de movimientos. Saltamos en el aire, nos levantamos, hasta nos ponemos de puntilla y bajamos lo más que podemos. Nos dice la doctora Hackney, comprende que toda la gama de lo que el cuerpo humano puede hacer. Además, el ballet también ofrece beneficios cognitivos. Pues en un estudio financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, y voy a cerrar con este tema, las personas que bailaban varias veces a la semana tenían un riesgo de 76% menor de demencia. Así que a bailar, a ejercitarnos, a mover nuestro cuerpo con el ejercicio hoy jueves. Y recuerda que las limitaciones están en nuestra mente. Así que vamos, es momento de trazarse metas, planes, dejar a un lado el sedentarismo, dejar a un lado el miedo. Bueno, no tengan miedo a atreverse a dar ese primer paso, que es el más difícil de dar. Luego que ustedes inicien, todo va a resultar mucho más fácil. Así que a través de nuestras redes sociales voy a estar leyendo cada uno de sus mensajes, sus comentarios y preguntas. Cómo van sus rutinas y qué les ha parecido lo que hemos conversado hasta esta hora de la mañana. Vamos a nuestro segundo tema musical. Recuerda nuestras redes sociales, arroba ritmo y bienestar, radio arroba alexpiso10hg. Y ya estamos conectados con Caracas, Venezuela y el mundo a través de nuestra página web www.ipmediagroup.net. Tema musical y venimos por acá por la señal de IP Radio y Televisión Digital. Vamos a hablar a esta hora de la mañana. ¿Comer papas fritas es una mala idea? Pues sí, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brescia y la Sociedad Senge Biotechnology Advanced, ambas en Italia, comer papas fritas de forma frecuente no es una buena idea. De hecho es una de las peores ideas en cuanto a hábitos alimenticios. En concreto, el estudio sugiere que comer de dos a tres raciones semanales de papas fritas puede no solo aumentar, sino duplicar el riesgo de muerte prematura. Sus resultados fueron publicados en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. Pues consumir papas fritas o papas a la francesa está la favorita de nuestra querida Rubexi. Es una de las principales vías de exposición a la sustancia cancerígena llamada acrilamida, la cual se forma cuando ciertos alimentos son calentados a temperaturas superiores a los 120 grados centígrados. Pues las papas fritas se caracterizan por su contenido en concentraciones mayores de acrilamida en comparación con otros alimentos, lo que representa una verdadera preocupación para la salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, pues consumir papas fritas de forma recurrente puede propiciar problemas graves de sobrepeso que pueden conducir también al desarrollo de enfermedades cardíacas y diabetes. Así que ya lo sabes, debes evitar el consumo de este alimento frito y mejor disfruta las cocidas al vapor o al horno, en puré o en rodajas, sazonándolas con hierbas y especias. De todas formas, estas recomendaciones nutricionales las vamos a tener el día de hoy con la licenciada especialista en nutrición, la doctora Karina Mangia, quien vamos a tener en la mitad del programa para cerrar este programa el día de hoy jueves. Vamos a continuar hablando de mitos del entrenamiento de pesas para mujeres. Ahora nos vamos al tema del entrenamiento, que es algo que a mí me encanta hacer diariamente, pero en este caso, algunos mitos del entrenamiento de pesas que ustedes deben conocer. Pues a la hora de querer bajar de peso, las mujeres optan por hacer sesiones de cardio en su rutina y muchas veces se olvidan de las pesas, aunque el entrenamiento cardiovascular beneficia a nuestra salud de muchas formas, pero optar solamente y únicamente por hacer cardio es un grave error si lo que buscas es bajar de peso. Pues el entrenamiento de fuerza acompañado de una dieta adecuada a nuestras necesidades nos permitirá crear masa muscular. La masa muscular requiere de energía para mantenerse viva, es decir, que consume calorías simplemente por el hecho de estar allí. Ninguna carnitina o suplemento de quemagrasas hace eso. No quiero verme como Thor, esta es una falsa creencia, ya que la menor cantidad de testosterona que tiene una mujer en relación a los hombres hace que crecer muscularmente sea mucho más complicado. Pues si entreno con pesas me voy a hacer daño y me voy a lesionar, pues las lesiones no son exclusivas del entrenamiento con pesas. También puedes lesionarte al salir a correr, al llevar una mala posición en la bicicleta de spinning, por ejemplo. Pues lo más importante a la hora de entrenar con pesas, sobre todo si eres principiante, es que conozcas bien la técnica de los ejercicios que vas a llevar a cabo. Esto sumado a un buen acondicionamiento neuromuscular previo y movilización de las articulaciones y por supuesto a la elección de un peso correcto. Es lo que te va a garantizar que no te lesiones. Que lo diga mi querida Rosángela Bustillos, que está conectada allí en nuestro live en Instagram. Pues es más, el entrenamiento de fuerza puede ayudarte a recuperarte de lesiones anteriores y a protegerte frente a lesiones futuras. Así es, gozar de un buen tono muscular nos ayudará a proteger nuestras articulaciones que suelen sufrir más en otros deportes. Como por ejemplo el running. Unas piernas bien entrenadas con ejercicio de fuerza protegerán nuestras rodillas. El habitual punto débil de los corredores. Así que bueno, entrenar un poco más, incorporar a sus rutinas el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de pesa. Y recuerden que si ustedes están iniciando ir de menos a más progresivamente e ir aumentando esas sesiones de entrenamiento progresivamente y consultar siempre con su entrenador, con su médico que les va a diseñar ese plan de alimentación y ese plan de entrenamiento individualizado. No todo funciona para todo el mundo, lo mismo. Así que muy pendientes con estas cadenas, estos mensajes de otras personas o simplemente porque lo vieron en alguna red social y ustedes decidieron hacer dieta por su propia cuenta. No, no caigamos en esto y no duden en preguntarle a un profesional de la salud siempre. Esto es Ritmo y Bienestar. Vamos a seguir escuchando buena música, recibiendo sus interacciones y sus mensajes por nuestras redes sociales arroba Alex, piso 10 HG y arroba Ritmo y Bienestar Radio. Pausa, música, la canipe, radio y televisión digital y tu programa Ritmo y Bienestar hasta las 9. Ajá, aquí estamos, aquí estamos. 8 con 26 minutos de la mañana. En nuestra sección Bienestar con Ritmo vamos a hablar de qué es el estrés oxidativo. Pues el estrés oxidativo es cuando carecemos de vitaminas. Pues los niveles de homocisteína se elevan y provoca el fenómeno conocido como estrés oxidativo. Es un daño celular ocasionado por la presencia de radicales libres. Es importante mantener los niveles de vitamina que son antioxidantes por excelencia como la vitamina A, C y E. Se puede controlar el estrés diario mediante una alimentación rica principalmente en vitamina B como plátanos, granos enteros y carnes. Idealmente de pollo y pavo para no abusar de la grasa presente en las carnes rojas. Y cuando hablamos del selenio sin y magnesio que también es importante incluirlo pues otros micronutrientes de valor para el estado de ánimo son esto que les estoy mencionando el selenio, zinc y el magnesio. Pues se ha demostrado que el selenio tiene un efecto neuromodulador de la función cerebral al ser un oligoelemento esencial ya que solo se obtiene al ingerirlo. Nuestro cuerpo no lo produce. Se encuentra en las nueces de Brasil. Pero cuidado, no debes ingerirlas en exceso porque son ricas en grasas saturadas. Pues con una sola nuez de Brasil ya superas tu requerimiento diario de selenio. Puede disfrutarlas de forma molida sobre un yogur natural bajo en grasa. Y la falta de zinc también se asocia con síntomas depresivos. Se encuentra principalmente en ostiones y en cangrejos. Pues el magnesio también mejora nuestro estado anímico y está presente en nueces, granos enteros y en los vegetales verdes. Esto es el estrés oxidativo. Todo esto que estamos conversando lo vamos a estar posteando para ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerda, arroba, muy bien, está radio, arroba, alexpiso10hg. A través de estas plataformas ustedes pueden comentarnos cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengan al respecto de este tema o sobre cualquier otro que ustedes quieran abordar en esta mañana y en este programa porque este programa está diseñado y hecho para ustedes para mejorar su salud, su calidad de vida. Les voy a invitar y quiero, voy a hacer mucho énfasis en esta entrevista que viene en unos minutos con la licenciada especialista en nutrición, la doctora Karina Mangia. La doctora Karina Mangia la vamos a tener acá en el programa para ustedes dándonos algunos tips y recomendaciones nutricionales. Ya vamos a hacer contacto, así que vayan formulando sus inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales. Ya la saben, también la cuenta acá de la estación arroba, IP, piso, radio, media group oficial y nuestra página www.ipmediagroup.net Vamos a hacer contacto querida Rubexi con nuestra sección Encuentro con La Grupa Mía Encuentro con Bueno, para mí es un inmenso honor recibir, ya va, tuvimos unos problemitas como de conexión, pero vamos a retomar, ya vamos a retomar, estamos en vivo con la doctora Karina Mangia, la doctora Karina Mangia, creo que ya la tenemos, a ver, decimos buenos días doctora Karina, feliz mañana, gracias por acompañarnos. Hola, ¿Cómo estás Alexander? Buenos días. Buenos días, feliz doctora Karina de conversar una vez más con usted y de tenerla acá para nuestra destacada audiencia que sintoniza este programa incluso fuera de nuestro país, así que para mí es un honor y un placer tener a un gran profesional en el área de la nutrición como lo es usted y en este espectacular mañana porque un bello amanecer amaneció hoy acá en nuestra ciudad capital. Así es Alexander, muchísimas gracias a ti por la invitación a tu programa y por permitirme compartir con tu audiencia. No, gracias a usted doctora Karina. Mira, vamos a hablar doctora Karina de la importancia que tiene el tema de la alimentación individualizado porque ahorita bueno, está muy de moda este tema de las redes sociales o porque alguna amiga, amigo me llamó me dijo mira, haz el ayuno intermitente no cenes y desayunas luego de ocho horas cosas así que a veces uno ve por o que simplemente una persona llamó bueno, este tema usted bien sabe de los mensajes de las redes sociales ¿por qué es importante que la persona acuda al profesional para que le diseñe ese plan de alimentación adecuado? Pues sí Alexander hoy en día muchas personas siguen buscando la mejor vía o alternativa para lograr eso que tanto buscan que es la pérdida de grasa corporal entonces se han puesto de moda en efecto algunas corrientes de la alimentación que no es que son nuevas han existido hace mucho tiempo atrás por ejemplo el ayuno intermitente realmente es un protocolo de alimentación ancestral nuestros ancestros ayunaban así como también bueno el ayuno la dieta cetogénica que establece una restricción importante en el consumo de los carbohidratos y así bueno existen otros tipos otras modalidades de alimentación que también otras personas practican como la dieta paleo la dieta mediterránea la keto etcétera correcto la keto que es la dieta cetogénica que te mencionaba que bueno se disminuye mucho el consumo de carbohidratos ahora no necesariamente una es mejor que otra todos son vías de alimentación que pueden ayudarte con los objetivos que buscas en cuanto a pérdida de grasa siempre y cuando logres un déficit calórico que es esa disminución en el consumo de calorías en comparación con las que gastas en movimiento y a través de esa de ese déficit calórico lograrías la pérdida de peso ahora la mejor dieta no existe no es el ayuno intermitente la mejor ni el la keto es superior al ayuno definitivamente la mejor dieta será aquella que se adapte a cada paciente que se ajuste al estilo de vida al estilo de alimentación a los gustos o rechazos que tenga la persona a los horarios en que empieza a sentir hambre durante el día porque si una persona no le da hambre en lo que se levanta en la mañana o tiene hambre en la noche porque viene de entrenar quizás el ayuno intermitente no sería la mejor opción para esa persona entonces por eso es tan importante asistir a una consulta con un nutricionista que mejor profesional que la figura de un nutricionista para poder saber que se adapta o que se ajusta a la medida de cada paciente para que podamos diseñar el plan perfecto y además pues aprovechar para realizar la evaluación antropométrica que es importantísimo para conocer el estado nutricional el patrón de distribución y composición corporal del paciente en cuanto a masa muscular masa grasa corporal y poder también estimar los requerimientos nutricionales adaptados también al nivel de actividad física del paciente que es importante a su sexo a su estatura a sus patologías de base que es importante para poder entonces traducir todo esto en un plan con raciones y medidas prácticas y que el paciente se pueda ajustar a él y se le sea fácil poder realizar ¿no? Así es estamos conversando con la licenciada especialista en nutrición la doctora Karina Magia tenemos un chat en nuestra página web www.ipmediagroup.net para que ustedes puedan formular sus inquietudes y preguntas así que también a través de nuestras redes sociales arroba ritmo y bienestar radio y arroba alexpizodiezhg pueden ir haciéndonos llegar sus inquietudes ¿qué factores doctora Karina pueden llevar para la salud por ejemplo algún descontrol metabólico o alguna enfermedad este tema de no seguir estos patrones que usted nos venía diciendo de asistir a la consulta del profesional y llevarnos por estas dietas de otras personas o porque la vieron en alguna red social y usted tocó el tema del ejercicio según la organización mundial de la salud nos dice que debemos hacer por lo menos 30 minutos diarios pero ¿cuántas horas recomienda usted doctora Karina? Bueno fíjate con respecto a la primera pregunta básicamente cuando la alimentación que se sigue no es equilibrada no es variada no es completa y suficiente que también es importante las cantidades por más que se desee perder peso es importante que el paciente coma suficiente de cada uno de los grupos básicos que la dieta se componga de carbohidratos en cantidades adecuadas en proteínas en grasas de buena calidad nutricional en alimentos que sean fuentes de frutas perdón de vitaminas y minerales como es el caso de las frutas y los vegetales para poder promover salud y que el paciente no sufra deficiencias nutricionales entonces ese tipo de modismo por ejemplo de seguir un estilo de alimentación con una restricción importante de los carbohidratos como es el caso de la dieta cetogénica hay que manejarlo con cuidado porque este tipo de alimentaciones no solo se pueden hacer de manera temporal y además deberían solamente justificar su empleo o su utilización en casos específicos a nivel médico como es el caso de los niños que tienen epilepsia pacientes que están en crisis de convulsión este tipo de dietas ayudaría mucho a mejorar sus síntomas pero no debería adoptarse como un estilo de alimentación en el tiempo de acuerdo en cuanto a la dieta cetogénica el resto de los patrones de alimentación llámese dieta estándar que es aquella dieta normal que se compone de los tres macronutrientes proteínas grasas carbohidratos una misma dieta low carb o baja en carbohidratos puede ser saludable el mismo ayuno intermitente la dieta mediterránea etcétera pero todo dependerá de aquella que funcione mejor para cada tipo de pacientes de acuerdo ahora con respecto a la actividad física en efecto la organización mundial de la salud nos aconseja la práctica regular de algún tipo de actividad física que nos guste y si estamos hablando de ejercicio cardiovascular a intensidad moderada entre ellos caminar a paso rápido bailar nadar subir las escaleras montar bicicleta o hacer cualquier otra máquina en un gimnasio aeróbica lo ideal sería hacer lo mínimo 30 minutos diarios que sumarían 150 minutos a la semana para aquellas personas que buscan mantener el peso si el objetivo Alexander es la pérdida de grasa corporal la OMS nos recomienda aumentar un poquito la duración de este ejercicio a una hora diaria para sumar 300 minutos a la semana si estamos hablando de un ejercicio realizado de manera vigorosa como es el caso de correr que hay personas que le gustan correr o hacer sesiones de cardio HIIT que es un tipo de entrenamiento un poco más intenso convendría realizarlo en menor tiempo porque es más intenso entonces si queremos mantener el peso con unos 25 minutos diarios sería suficiente y si queremos perder peso pues podríamos subirlo un poco más es decir ya no serían 75 minutos a la semana es decir con solo hacerlo 3 veces a la semana 25 minutos sería suficiente para perder peso o 150 minutos que sería el doble para aquellas personas que quisieran perder grasa corporal ok así es doctora Karina bueno tengo que interrumpirla para irnos a un corte a esta hora de la mañana refuércenos y recuérdenos además sus redes sociales y vamos a recibir preguntas también de nuestra audiencia para luego del tema musical contestar cada una de sus inquietudes por favor su red social doctora Karina bueno me pueden conseguir en instagram como nutri manja nutri guión bajo mi apellido manja que se escribe con g 8 con 44 minutos de la mañana continuamos con mucho más de ritmo y bienestar acá por la señal de ip radio y televisión digital conectados con caracas venezuela y el mundo a través de nuestra página web www.ipmediagroup.net nos acompaña en la línea telefónica la licenciada especialista en nutrición la doctora Karina Mangia tenemos una pregunta de una de nuestras oyentes que lo hizo a través de nuestro chat por nuestra página web nos dice ¿qué dieta recomienda usted según su edad? ok bueno si estamos hablando de un niño que está en crecimiento y desarrollo es necesario ajustar el plan de alimentación a los requerimientos elevados de los niños que están en este periodo importante en esta etapa fisiológica como es el crecimiento ¿no? de igual manera un adolescente una mujer que esté lactando o esté embarazada o un adulto mayor se deben tomar en cuenta algunas consideraciones en el plan de alimentación para poder ajustarlo a la edad pero más allá de la edad importaría muchísimo conocer cuáles son los hábitos de alimentación de la persona la locación el acceso físico y económico que tiene a los alimentos para adaptarlo también al presupuesto es importante a las patologías de base si evaluamos exámenes de laboratorio y nos damos cuenta que hay algún valor en sangre que esté alterado es importante corregirlo a través de la alimentación entonces son muchos factores más allá de la edad pero no existe una dieta ideal para la edad lo más importante es considerar todos los factores o todo el escenario completo para poder entonces definir cuál es aquel patrón de alimentación que sea mejor para cada persona en el caso de nuestra audiencia doctora Karina que somos personas que entrenamos que hacemos ejercicio digamos que tenemos un estilo de vida saludable cómo sería háganos más o menos un dibujo acá de cómo sería y en cómo estaría basada nuestra alimentación diaria qué debemos tener en ese plato que no debe faltar qué debemos restringirnos a la hora de alimentarnos bueno fíjate Alexander para personas que se mantienen físicamente activas como nosotros pero realizamos ejercicio de manera recreacional eso implica dedicarle una máximo dos horas al día a una actividad física que puede ser bien ejecutada en un gimnasio al aire libre por ejemplo algún deporte convendría que el plato se llene de muchos nutrientes en el cual la distribución podría ser esta si estamos hablando de una persona que desea mantener su peso pues podría dividir el plato en cuatro partes o en tres partes en tres partes equivalentes donde añadiría un tercio del plato con vegetales vegetales variados es importante que se si vamos a hacer ensaladas hagamos ensaladas coloridas si ven en mi Instagram siempre les muestro a los seguidores lo bueno de comer a todo color porque los colores significan salud cada color te aporta un beneficio específico para la salud es importante agregar verdes rojos naranjas morados y amarillos en tu plato el otro tercio del plato le vamos a agregar un carbohidrato es decir una fuente almidonada que puede ser pero vamos a preferir aquellos que sean en versión integral o fibrosa es decir vamos a darle privilegio al arroz integral a la pasta integral podemos agregar yuca o cualquier otro tubérculo que también son muy beneficiosos para la salud plátano granos ok y en el otro tercio del plato agregaríamos una porción de una proteína magra de alto valor biológico como una pieza de pollo magra pescado carnes que sean de cortes bajos en grasa huevos por ejemplo también se pueden agregar y muy importante también añadir algo de grasa porque muchas personas piensan que a la hora de perder grasa deben restringirse las grasas y es todo lo contrario hay que consumirlas en cantidades adecuadas pero saberlas elegir elegir aquellas que sean de mejor calidad nutricional como es el caso del aceite de oliva virgen extra que se las lo podemos agregar en crudo a la ensalada para aprovechar mejor sus antioxidantes o también el aguacate las aceitunas semillas por ejemplo de ajonjolí que se las podemos agregar por encima a la ensalada o al pollo así que bueno esa sería una forma de distribuir el plato Alexander así es doctora Karina que tan recomendables o que recomendaría usted si es bueno alimentarnos antes del entrenamiento o posterior porque esta pregunta también estoy seguro que se la hace una o más de uno de nuestros oyentes y también lo otro que le iba a preguntar es un mito o una realidad de que debemos desayunar inmediatamente luego que nos levantamos en un lapso de 30 minutos porque esto hace que active nuestro metabolismo ok bueno la primera pregunta dependerá el comer antes de entrenar va a depender de varios factores en primer lugar si te levantas muy temprano para ir a entrenar y la cantidad de tiempo que dispones para ir a hacer tu ejercicio es poca y no te da hambre y tu entrenamiento es implica una sesión típica de unos 45 minutos quizás de cardio no necesitas comer nada ok tampoco con esto quiero decir que te va a beneficiar o va a sumar un beneficio superior es decir vas a perder más grasa porque hagas el cardio en ayuno no porque hoy en día sabemos que la ciencia ha demostrado que no hay realmente una gran diferencia entre entrenar después de haber comido algo o entrenar en ayuno de acuerdo lo que si es importante es que no es bueno hacer ejercicio teniendo hambre o si a la mitad del entrenamiento tenemos un bajón de energía nos sentimos cansados o fatigados entonces es importante comer algo lo que comerías antes de entrenar dependerá del tiempo que dispongas si es muy poco es decir apenas tienes entre 30 minutos a una hora para comer elige alguna pequeña merienda a base de carbohidratos que sean de rápida asimilación para que tu músculo pueda obtener energía inmediata en ese entrenamiento que viene seguido de haber comido entonces puedes elegir comerte un cambur o una ración de frutas un yogur una barra de cereal energética algunas galletas de arroz inflado con algo de miel o mermelada podrían ser opciones saludables le iba a preguntar el cambur sería idóneo en la mañana o en la tarde porque muchas personas dicen no pero es que el cambur tiene azúcar pero es que yo no puedo pero luego sobre todo también por las personas que sufren de problemas de diabetes sí no existe ningún problema en comer la fruta en la mañana o en la tarde Alexander digamos que no existe horario para la fruta la fruta tiene los mismos beneficios y los mismos nutrientes en la mañana que en la tarde o incluso en la noche hay que dejar de perderle el miedo a los alimentos entender que ellos nos nutren que en efecto sí el cambur tiene azúcares que son naturales pero no se transforman o no son peores comerlos más tarde que más temprano lo importante es que si hablamos de una persona diabética la fruta se consuma si es en las meriendas acompañado de otro alimento que sea fuente de proteínas o de grasas por ejemplo un puñado de maní o de nueces o un yogur para ayudar que ese carbohidrato contenido en la fruta no se digiera tan rápido y no le eleve al paciente diabético más rápido sus niveles de azúcar pero el paciente diabético puede consumir cambur lo importante también es la cantidad de alixander no es igual comernos un cambur pequeño que una mano de cambur somos lo que comemos o eres lo que comes como dice esa frase esta popular doctor Karina la otra pregunta que le decía era si es un mito una realidad de que debemos desayunar inmediatamente luego de levantarnos en un lapso de 30 minutos porque esto hace que active nuestro metabolismo es un mito o es una realidad es un mito también Alexander hoy en día también se ha demostrado a través de estudios de investigación que el comer de inmediato al despertar o incluso aumentar la frecuencia en el número de comidas que realizas durante el día acelera el metabolismo en efecto hay un ligero hay una ligera incremento en el consumo de calorías al comer que se llama termogénesis es un proceso normal tu cuerpo necesita quemar energía para procesar lo que comiste pero eso no es suficiente no es un incremento o un consumo o un gasto calórico muy importante como para ayudarte a la pérdida de grasa de hecho como mencionamos en el principio de la entrevista hoy en día hay personas que practican el ayuno y retiran el desayuno y logran la pérdida de peso entonces ahora a mi parecer es importante desayunar yo trato de que todos mis pacientes la mayoría de ellos desayunen y que lo hagan a la hora en que empiecen a tener hambre eso es importante intuitivamente escuchar a nuestro cuerpo y dejarnos guiar por sus propias señales de hambre y saciedad para no obligarlo y de esa manera que él pueda recibir de la alimentación lo que necesita para estar bien y para funcionar bien bueno doctora Karine ya para cerrar esta entrevista como fomentar porque tenemos la mala costumbre uno mismo a veces las familias hogares de toda parte del mundo no solamente las venezolanas sino a nivel nacional internacional de que no leemos las etiquetas de lo que estamos realmente consumiendo y bueno estamos acostumbrados a los más pequeños de la casa darles bebidas gaseosas comida chatarra y toda esta mala alimentación que bueno puede conllevar graves problemas de salud como diabetes obesidad y bueno todo esto como cambiar un poco esos hábitos de alimentación que hacemos de forma inadecuada por hábitos de alimentación sana saludable y fomentar ese mensaje que usted le pueda brindar a nuestra audiencia de cómo a los más pequeños de la casa inculcarle lo que es la práctica del ejercicio incluir frutas verduras y vegetales como usted lo venía mencionando así es bueno cuando mis pacientes vienen a consultar yo siempre les digo que el plan de alimentación no es para ellos sino es para todo el grupo familiar debemos llevar esa todos esos conocimientos que sabemos de la buena alimentación en casa para que todos se beneficien bueno ahorita en vacaciones es una buena época para aprovechar llevar a los niños a una consulta nutricional de manera de poder evaluar su crecimiento y desarrollo conocer si están ganando suficiente estatura de acuerdo a la edad y al potencial genético que tienen sus padres si el peso se adecua a la estatura y poder también calcular sus requerimientos nutricionales y poder adaptar su alimentación ahorita en vacaciones es una buena oportunidad para que podamos incluir un poquito más en casa a los niños en la cocina por supuesto dependiendo de la edad del niño se le pondrá hacer alguna que otra actividad pero bueno es importante que los niños se conecten con los alimentos a nivel multisensorial que hagan recetas y se les pueda reforzar positivamente todo el tiempo lo bueno que es comer frutas vegetales alimentos saludables también es importante educar a los padres sobre las loncheras todo lo bueno y saludable que podemos incluirle en esa pequeña comida que el niño lleva a su colegio que no sean azúcares refinados y carbohidratos simples tratar de que el niño lleve frutas vegetales por ejemplo trozo una banana una mandarina un cereal bajo en azúcar que lo puedan llevar quizás con una porción de lácteos que sea descremado es importante darle al papá muchas y en mi consulta pues suelen llevarse una lista bastante nutritiva de opciones pero es importante también lo que mencionaba es la actividad física al igual que los adultos los niños deben hacer una hora diaria de una actividad que les guste que puede ser algún deporte algún juego recreacional activo como el avioncito también es importante que durante el resto del día los niños se mantengan activos dentro de un estilo de vida activo es decir un niño que duerme ocho a nueve horas de sueño reparador en la noche y pasa el día en movimiento bien sea ayudando a mamá en la cocina vamos a sacar la basura vamos a sacar al perro vamos a bañar al perro vamos a ir caminando dos cuadras para buscar tal cosa en lugar de utilizar el carro y que el niño la caminata y perdón que la interrumpo la caminata es gratuito yo siempre digo a las personas que wow si usted no tiene la posibilidad de pagar un gimnasio hay clases grupales bueno el cual yo también imparto que son abiertas gratuitas y esta opción buena opción y que yo diría que es la mejor que es caminar y que se puede hacer en cualquier parte del mundo parte correcto es gratuito no tenemos que pagar por ello y es y bueno además es una oportunidad para conectar con la naturaleza en un parque por ejemplo es una buena alternativa es importante limitarle las pantallas a los niños porque muchos niños dedican muchas horas a jugar en videojuegos o conectados a las redes sociales entonces es muy importante que el niño no reciba más de dos horas de atención frente a una pantalla y el resto del día se mantenga lo más activo que pueda quiero que le mandemos un saludo aquí licenciada Karina mi hija Mía mi bebé que va a cumplir ya dos años que está aquí no dice Mía en sintonía me dice mi esposa que está conectada aquí por nuestro live y dice que Mía nos está escuchando así que ay que bonita te amo me alegra mucho que Mía nos esté escuchando bueno Mía un abrazo y bueno sigue creciendo saludable y con esos padres de oro que te has ganado te amo hija mire doctora Karina bueno ya para despedir rápido no me quiero ir sin este tema que también me parece súper oportuno las personas que sustituyen el azúcar hace poco salió un comunicado y quiero cerrar esta entrevista con esto de que también lo que es el tema de los edulcorantes hace daño para la salud que entonces si no podemos usar por ejemplo el caso de esto para no nombrar ningún tipo de marca que sustituye al azúcar que podemos utilizar bueno fíjate los si en efecto los edulcorantes se han venido asociando con algunos problemas de salud pero hay que resaltar que en primer lugar es los resultados fueron obtenidos a través de grandes dosis de hecho hace poco también se incluyó dentro de una lista de alimentos que podrían ser categorizados como un poco saludables al aspartame pero va a depender de la cantidad de Alexander todos estos estudios hay que tomar en cuenta que fueron realizados con dosis máximas mayores que de lo que habituaba una persona a consumir diariamente y que además todavía hay muchos estudios que no tienen un grado de evidencia suficiente entonces en efecto sabemos muy bien que los edulcorantes no son alimentos naturales muchos de ellos son sintetizados a nivel industrial como es el caso de la sucralosa el aspartame el advantamo el ciclamato monosódico el asesulfame K pero todo con moderación es la clave para mantener la buena salud Alexander sin caer en los extremos mientras menos los consumas mejor y si es de utilizarlos pues inclínate por opciones más naturales como es el caso de la stevia e incluso si la compras en hoja mejor que se puede conseguir en farmacias y cadenas de supermercados o tiendas naturistas llevas a casa tu hojita la infusionas en agua caliente y con ella puedes pues endulzar tu café tus panquecas de la mañana o también hay otras opciones como el monk fruit que es el azúcar del monje y la alulosa que también son otras opciones alternativas y son fuentes naturales para endulzar tengo que decir ya esta entrevista doctora Karina ya estamos acá en tiempo de radio agradecido una vez más por sus aportes por su conocimiento y por su tiempo para nuestra audiencia y para las personas que están viendo este programa por las diferentes plataformas digitales que nos ofrece IP Media Group una vez más refuercen nuestras redes sociales y puntos de encuentro doctora Karina bueno gracias a ti Alexander por la oportunidad bueno me pueden conseguir en instagram como nutri manja que se escribe nutri guión bajo y mi apellido manja con g y nos escuchamos en una próxima oportunidad muchas gracias de verdad licenciada feliz día gracias a ti Alexander igualmente igual por acá nos preguntan donde vas a estar bailando hoy hoy en la rinconada parque hugo chávez la rinconada a las 5 de la tarde actividad totalmente gratis gracias a la gerencia de actividad física de caracas por la invitación y a mi gente del indere hoy nos vemos allí a las 5 de la tarde la pregunta que nos hacían por acá por nuestro live despedimos ritmo y bienestar la invitación a que nos sintonice el próximo martes de 8 a 9 de la mañana por acá por la señal de IP Radio y Televisión Digital gracias a nuestro maravilloso equipo en la dirección general el señor Rubén Coronel nos acompañó en la musicalización nuestra querida Rubexi Coronel y acá frente a los micrófonos su servidor Alexander Hubschmann feliz fin de semana mañana viernes chiquito se aproxima el fin de semana así que vamos a disfrutar del ejercicio vamos a disfrutar de la buena música y por supuesto a salir del sedentarismo esto fue ritmo y bienestar se les quiere mucho que tengan un maravilloso día chao gracias